Bueno, y esta serie va a ser la que publique los viernes Tales of Steel, que por ejemplo hay que haberlo jugado Tales of Steel 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Esto fue muy cerca! ¿Puedo pedir un poco de ayuda, por favor? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Soray! ¡Esto no fue como lo planejaba, pero no es demasiado raro, ¿no? ¿Estás bien? ¡I guess this makes us even! ¡Unbelievable! ¡¿Quién sabía que hubiese ruines en el área? ¡Oh! ¡Ahora de que nos salimos aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a encontrar un camino de aquí! ¿¡Oh, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, man, what a drop. It's been nothing but heights all day. But I had an awesome bas-relief to distract me. Yeah, I bet you did. Hmm? Hmm? It looks like someone's lying there. Hey, Mikleo? Hmm? It's... it's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay. Oh, my brother. No, 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 no. Voy a ver cómo... Lo llamo a la araña. No hay mucha gente ahí. Wait, hold on. It can't be a Hellion. A Hellion? For real? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away. Wait. Don't you remember what Gramps told us? Hellions? Hellions? Yeah, Hellions. Horrible monsters that are created by the Malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which naught but a chosen few can use. So if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can. Remember you two, common folks like us don't stand a chance against those fiends. We can't beat a Hellion without the power of purification. Then we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Hmm? We have to hurry and save that girl before something worse finds her. No, no. We have to hurry and save that girl before something else. We have to hurry and save that girl to the menu. No lo se. Well, we'll see it in a moment. Is that a Monolith? Vamos a hacer esto! ¡Gracias! 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 ¡Hang on everyone! ¡It's over! ¡Go! ¡Won't lose! ¡What! ¡Street ready! ¡I pray we do not encounter a stronger foe! ¡Street ready! ¡I'm ready! ¡Begon! ¡Strike! ¡Yeah! ¡Begon! ¡Strike! ¡Begon! ¡It's dead! ¡Begon! ¡It's over! ¡Let's get him! ¡Ready? ¡Not yet! ¡I want the power to stand against the Hellions! No, I can't recuperate the element of the passage here I can't cure them No, there's no need Most wear a map Can I Mario play ? No, there's no matter here I'm sick off I don't feel guilty Gracias. 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 Así cerca, pero todavía está tan lejos. ¿Crees que podríamos saltar? Solo una manera de descubrir. ¿Crees que podríamos saltar? 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 Hay un punto en la ciudad. Bueno, bueno, no eres muy fuerte hoy. Para un cambio. ¿Qué es eso? Creo que esto es fuera de las capacidades de la tecnología humana. Probablemente. Pero de alguna manera... Definitivamente tuvieron asistencia. Si es de Seraphim como yo o de alguien más. Realmente no querían que alguien llegara al otro lado. El camino hacia Alicia. Se trata de la razón de que hacen lo que pueden para proteger la tierra pura. En el pasado, Los Pilgrinos que aparecen en la tierra probablemente pensaron que la caja era simplemente no cruzable. Lo mismo como lo hicimos hasta hace unos minutos. Pero buen trabajo de captar eso. Tu intuición siempre impresionante. Oh, ¿sí? Por su raridad. Ahí vamos. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Siempre. Pero se pant alter listas. No ya no. No, ¿verdad? Puede que deberías re-p comprisedadamente eso. ¡Hey! ¿Estás bien? No lo haría. Uh... No lo haría. No lo haría. No hagas de respeto. Puedo para el fondo. Ah, 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 ah. ¿Tú estás buscando esto? ¡Boo! Sí, ella es humana, bien. Sí. Sí. ¿Estás feliz de estar bien? Me siento desculpado por ti, ¿y estás? ¿Vas a tu nombre? ¡Oh! ¡Cierto! Mi nombre! Soy Soray. ¿Soray? Sí, bien conocido. Muy bien conocido. Muy bien conocido. ¿Hay algún lugar donde uno podría estar aquí? Necesito hacer planos para volver a la capital. ¿Estás de la ciudad? Bueno... Um... ¿Por qué no llegas a donde vivo? Soray, ¿es que no? ¿Estás seguro de que eso no sería un problema? No me conoces. Pero no puedo simplemente abandonar a alguien que necesitas. Eso es todo. ¿No has notado que ella no podrá voluntar su nombre? Solo es natural de ser cuidadoso. ¿No vas a preguntar mi nombre? ¿Estás seguro? Todo el mundo tiene sus razones, pero no pareces como una mala persona para mí. ¿Cómo se cambia en serio? ¿No puedo posiblemente agradecerle a ti suficiente, Soray? Gramps nos dejará en la vida cuando nos regresamos. ¿Sabes? ¿De acuerdo? No, no te preocupes. En todos modos, ese es el camino. Vamos a ir. Los pibes estaban cambiando. Los pisos están cambiando. Los pisos están cambiando. Los pisos están cambiando. ¡Entonces! ¡Eso es como un buen estado! ¡es aquí! Pero es lo mejor es que, ¡es aquí! ¡No hay lugar! No hay lugar! No hay lugar. Descubringes a una cesión. Ellos Two pisos están cambiando. ¡Eso está seguro! ¿Por qué no hay lugar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.